El Partido Revolucionario Muy buenas noches, bienvenido un martes más con el sector externo a este su espacio Tribuna Democrática y queremos saludar a la gran familia PRDista que cada día crece y se fortalece. Así que en este momento yo quiero darle las bienvenidas a nuestro querido y hermano, compañero Eddie. Bueno, ¿cómo estás? Bien, mi querida Katy, la verdad muy feliz de lo que está pasando en el sector externo, en nuestro Partido Revolucionario Dominicano. La integración cada día más de más personalidades que vienen a sumar a nuestro partido, que vienen a contribuir con el crecimiento del partido. Y el trabajo que se está haciendo en este momento, el doctor Mejía, Eduardo Mejía, sigue trabajando, juramentando gente en los barrios, en diferentes lugares. Y eso va siendo una columna de fuerza, de fortaleza para nuestro partido, para ese triunfo que se avecina ya. Y te cuento, Eddie, que este fin de semana, nuestro presidente del partido PRDista, Miguel Vargas Maldonado, el presidente distinto que tenemos, tuvo un recorrido excelentísimo, como todos los recorridos que hemos tenido en todos estos días, estuvimos por el este. Y ahora que hablas del sector externo, déjame decirte que estuvo dándole un espaldarazo a los candidatos del CEIBO, al alcalde, a la vicealcaldesa. Ahí tenemos al pollito también, al pollo, mi amigo. Tenemos al pollo regidor en el cerrito del CEIBO, un muchacho muy trabajador. Tuvimos a visitarlo por allá en algún momento y estuvimos con él dándole nuestro apoyo. Un comunitario buenísimo. Tengo para decirte que es una comunidad que ama, respeta y admira de forma sobrenatural al presidente Miguel Vargas, porque ha sido el único político que ha visitado su comunidad y le ha hecho no promesas, sino soluciones a problemáticas de la comunidad. Comunidad. Tenemos allí personas que nunca en su vida habían encendido un bombillo y gracias al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, pues hoy la comunidad es otra cosa. El país está de pies y los tambores que estamos tocando, los PRDistas de Alegría, están llegando a ser sonidos. ¿Saben dónde? En el Palacio Nacional, porque la palabra de que se van, se van, es que ya los PRDistas se han inscrito en la lista del triunfalismo y del éxito de nuestro Partido Revolucionario Dominicano. Se está trabajando. Mira, yo estuve mirando en mi provincia hermosa, Santiago Rodríguez, como William Torres, que será el próximo alcalde, está en eso mano a mano, los regidores trabajando, la verdad increíble, hay regidores que son regidores seguros, como el caso de José Peralta, y se sigue trabajando y todo el país, cada PRDista que sea candidato a regidor, a síndico, que vaya a ser un buen alcalde, quiero decirle que el Partido Revolucionario Dominicano está de pies, le está brindando el apoyo, la asesoría para que tenga el conocimiento, y Katy, los PRDistas cuando se levantan de pie a trabajar, el Palacio tiembla. Y está temblando el Palacio, y no solamente el Palacio Gubernamental, el gobierno central. Está temblando el Palacio Municipal. Está temblando el Palacio Municipal, porque vaya, vaya, vaya perla que ha sacado a la luz nuestro próximo alcalde, Domingo Contrera. ¿Viste esto? Tuviste lo que dijo, Domingo Contrera dijo que realmente en la alcaldía se han desperdiciado más de 150 millones de pesos que ha sido adjudicado a una misma empresa que no está calificada para manejar el drenaje de la ciudad. Y eso es un tremendismo increíble, porque eso pone a la luz pública un mal manejo, y eso es lo que la gente más le choca cuando ve que su dinero y que el dinero que debe de venir en beneficio de la comunidad se está desperdiciando y yendo a mano de empresas, amigas de quien preside el ayuntamiento. Yo quiero que usted ciudadano, usted capitaleño, usted dominicano, que está en el exterior, que está aquí en el país, que le duele su República Dominicana, me diga a mí, ¿cómo es posible que una empresa que ha sido registrada como facilitadora de servicios, de transporte, de publicidad y demás, tenga ciertos contratos para drenaje pluvial de la ciudad? Algo tan serio que nos ha costado la vida de tantas personas, vidas humanas, que nos ha costado tanto dinero, que los seguros están por los aires ahora mismo. Katy, pero te doy una muy buena noticia. Falta poco, falta poco para que al ayuntamiento del Distrito Nacional y a muchos otros ayuntamientos, lleguen gente calificada y con conocimiento, como es el caso de nuestro Domingo Contrera y nuestra Yané Camilo. El que conoce a Yané, conoce a Domingo, sabe que el ayuntamiento va a tener un manejo limpio. Que en el ayuntamiento no se va a manejar solo basura, se va a manejar facturas limpias, porque son gente con conocimiento y que saben a lo que van. Así es, estamos prendados de boletas municipales que son estrellas. Están las boletas municipales del PRD y de la Alianza Rescate RD. Están pesadas las boletas. Y hoy tenemos un invitado, voy a decir estrella. Así que vamos a ir a la pausa para que regresemos con nuestro invitado, porque queremos darle tiempo para que él, usted, conozca su propuesta, conozca de este alcalde que realmente está necesitando, ¿sabe quién? La Romana. Este será el próximo alcalde de La Romana, ya estará con nosotros en breves minutos. En breves, vamos a la pausa. Lo espero. El Partido Revolucionario, el partido del juez. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Cómo van los trabajos políticos Hacia tu candidatura Hacia llegar al Palacio Municipal A trabajar en favor de tu comunidad ¿Cómo sientes tú ese cariño de la gente en la calle? Bueno Eddie, realmente esto ha sido impresionante La Romana ahora mismo Tiene la opción de salir del atraso De salir del retroceso De salir de todo ese mal manejo Que se le ha dado A la Administración Municipal de la Romana Y he recibido un apoyo, un respaldo Con un cariño enorme de mi gente de la Romana Me ha hecho sentir muy satisfecho Además de que hemos presentado Las mejores propuestas de soluciones municipales A la Romana Los propios candidatos Contrarios nuestros Señalan indiscutiblemente El más preparado Y el de las mejores propuestas De Deni de la Cruz Los candidatos contrarios Y eso nos hace sentir satisfechos Nos hace sentir bien Porque de verdad Hemos hecho un gran esfuerzo ¿Por qué? Porque nos hemos preparado primero O sea Deni de la Cruz No aspira a la Alcaldía de la Romana O no aspira a ser alcalde Porque un día se levantó Katy se soñó que Quiero ser alcalde No Nosotros hemos venido desde el 2008 Preparando una municipalidad En urbanismo Planamiento urbano Todo lo que tiene que ver Con administración pública Tanto en el país Como fuera del país Estuvimos en España Haciendo una especialidad En municipalidad En urbanismo Y administración pública Y eso nos ha dado Una preparación Para nosotros presentar A la Romana O ser los que estamos Presentando a la Romana Las mejores propuestas Que ahora mismo Alcalde alguno ya tenga Por encima hasta del propio Alcalde actual Sabes Deni Que me Me da mucho gusto Escucharte Porque eso me dice a mí Que nosotros Realmente Tenemos Buenos candidatos Muy buenos Que no vamos A la Alcaldía A inventar A improvisar Que ha sido El lema La marca Señores De lo que ha sido Estas gestiones No solo En el Distrito Nacional A nivel nacional Ha sido La incapacidad La improvisación Y el Mira para atrás O sea Hoy decimos una cosa Y mañana no Bueno Retrocedimos ¿Entiendes? La verdad es que Te felicito Porque estás preparado Con candidatos como tú Nuestro presidente Miguel Vargas Maldonado Estamos seguros De que En estas próximas elecciones Los números serán Por las nubes Y que él será El candidato presidencial De la Alianza Y que tú serás Alcalde Y que nuestro partido Se sentirá orgulloso Del trabajo Que tú Estás haciendo Y va a ser Después de ser Electo Alcalde Así es Hablando Hablando de Nuestro presidente Miguel Vargas Maldonado Nuestro presidente Distinto ¿Por qué Desde la plataforma Del partido Revolucionario Dominicano? Mira Esa es una historia Que a mí hasta Me emociona Hablarla Y por eso Entiendo que Los hombres de Dios Los que le servimos A Dios Y que es mi caso Cristiano De más de 20 años 27 años Del servicio De servirle a Dios Nos movemos Conforme a la voluntad De Dios O sea No hacemos la cosa Por hacerla Sino que nos movemos Conforme a la voluntad De Dios Y yo tenía unos 26 23 años Militando En el partido Reformista Hasta el 2020 En el 2020 En el 2019 Específicamente Nosotros habíamos Presentado nuestra propuesta A la alcaldía De la romana Sin embargo El partido No nos tomó en cuenta Sino que nos vio Ni siquiera No tuvo la cortesía De llamarnos Para decir No mira El partido Tomó tal decisión Sino que anunció La decisión Y respetando Podríamos decir Las aspiraciones De los demás Y la voluntad popular De la gente Que ya te apoyaba Ya lo había hecho En el 2016 Y nos mantuvimos Firmen En el 2019 Cuando lo hicieron Entonces nosotros Decidimos Dar el paso A salir Del partido Reformista No habíamos Escogido Ningún partido Aún Cuando se nos Presenta La propuesta De la mano De uno Que hoy Es candidato A diputado De nuestro partido El licenciado Edwin Arche Nos dice Mira Ven aquí Que en este partido Vas a tener la oportunidad De ser el candidato Es cuando decido Dar el paso Al PRD Y El trato El recibimiento El calor El apoyo Y en ese momento El PRD tenía En la romana Divisiones De grupos Casi siempre ocurre Que yo Soy de fulano Yo soy de Y hay siempre Esa división Sin embargo Cuando Denis de la Cruz Llegó Todos esos grupos Se unificaron Por eso le digo Que a veces El hombre de Dios Se mueve Conforme a la voluntad De Dios Todos esos grupos Se unificaron Y el PRD Se convirtió En una unidad Tan Bonita Que ellos mismos Estaban impresionados O sea Estaban emocionados Y me dieron Un trato Extraordinario Incluso a pesar De que En ese momento Hubo una Dificultad En la que tuvimos Que Tuvieron que Debaratar la boleta Se debarató la boleta Ya yo Con los tres Regidores Y todo Para Porque había Un compromiso De alianza Con el PLD En ese momento Y fue exigida La romana Y entonces El presidente Tuvo que Por ya Ese compromiso De alianza Que había No pudo Hacer otra cosa Más que Debaratar La propia boleta De él Para llevar Para ir A apoyar Ese Para ir a apoyar Entonces Alianza Y en ese momento Que por eso Le digo Que me sentí Bien Me he sentido Bien Y por eso Volví En vez de sentirme Molesto Y decir Wow Me engañaron Me dieron que viniera Y yo era el candidato Me sentí Identificado Primero porque Se me tomó en cuenta Segundo Porque no me quitaron Por quitarme Sino que me orientaron Me dieron Mira Denny Está pasando esto Y no tenemos Otra opción Si Y te puedo decir Que tenemos Un presidente Que es muy abierto Tenemos un presidente Honesto Yo puedo decir Sé que Edi también Y tú que ya lo estás conociendo Tenemos un presidente Transparente Dentro de los políticos Que conozco Son pocos Los que yo te puedo decir Que su sí es sí Y su no es no Y va más allá Y eso es Miguel Vargas Va más allá Porque inmediatamente A pesar de yo haber llegado Al partido Inmediatamente se me llamó Y se me dijo Se le escoja usted De la vicealcaldesa Busque a alguien De su equipo Y colóquelo O sea Cuando los reformistas Se dieron cuenta En la romana Que a Denny de la Cruz Le habían dado La vicealcaldía Dieron Pero ¿Cómo te dejaron ir A una persona Que tiene tanta O sea O sea Tanto respeto Tanta distinción Darle la vicealcaldía Cuando Tantos líderes del PRD Podían ocupar Esa posición Sin embargo Se le entregan Al equipo De Denny de la Cruz Eso fue una valoración Katy Eddie Que para mí No tuvo No tiene precio Excelente Denny Hablando de la vicealcaldesa Eddie Quiero decirte Que la vicealcaldesa Es una Ejecutiva Del Central Romana Es una mujer Comunitaria Comunitaria Y de la sociedad Muy conocida De la sociedad Por ende Suma bastante Suma calidad humana Increíblemente La buena comunicación Entre ustedes Excelente Que han logrado Ser en equipo Es lo que hace Una boleta ganadora Como la que tenemos En la Romana Con ustedes Me siento muy orgulloso De la compañera Que tengo Como vicealcaldesa Indiscutiblemente Es un complemento Ideal Indiscutiblemente Se ha integrado A la campaña Se ha entregado A la campaña No es una vicealcaldesa De lujo O decorativa No Está integrada Se pone su jean Se pone su tenis Recoge basura O sea Hemos hecho operativos De basura Y usted ve la vicealcaldesa Con una pala Con una escoba Dirigiendo los equipos Y trabajando O sea No es una figura decorativa Lo que tenemos Tenemos un gran ser humano Muy humanitaria Muy servidora Muy servicial Marianela Medina Sí Y que de verdad Y de verdad Me siento honrado De tener a Marianela Medina Como mi compañera Que bueno Dennis Háblanos de tu propuesta ¿Cuáles son los problemas Que en este momento Están más Afectando más La romana La romana Es un sector Turístico Incluso Que debemos nosotros Cuidar como una joya Pero sin embargo La violencia En las calles La inseguridad No he visto En todo el tiempo Que siempre camino Hacia allá No he visto La policía municipal Caminar He visto Basuras en las calles Bueno Es el tema Es el tema Conozcan ¿Por qué van a votar Por Denny de la Cruz? Mira Nosotros hemos presentado A la romana Una propuesta Bien atractiva En punto Como punto número uno Solucionar de una vez por todas El problema de la basura En la romana La romana Ha tenido muchas propuestas Muchos planes Muchas estrategias Y nosotros hemos pronosticado Que esas estrategias Son más de lo mismo Que no se va a solucionar El problema de la romana El problema de la basura En la romana Y ha sido así No es que Hemos querido ser ave No es que hemos sido ave De mar agüero Sino que se ve a la vista O sea Lo que está a la vista No necesita Espejuelo Sin embargo Nosotros estamos proponiendo La industrialización De los residuos sólidos Nosotros ya tenemos Contacto con una empresa Que se va a instalar En la romana Para producir Biocombustible Con la basura Todo tipo de biocombustible O sea Nosotros vamos a convertir La basura en un producto En vez de ser un desecho Se convertirá en un producto Pero además de que Tenemos el plan De industrialización De los residuos sólidos También tenemos un plan De eficientizar El servicio O sea Hacerlo eficiente Y eficaz ¿Cómo? Al nosotros Convertir la basura En un producto Y dejar de ser un desecho O sea Algo que se bota Sino que es algo Que se va a utilizar Para Que le saque provecho Se le va a sacar provecho Nosotros vamos a desarrollar Un plan de incentivo salarial Para todo el que trabaja En esa área Que es una de las áreas Más vulnerables Más penosa Donde la gente gana menos Donde trabaja más Donde está más Expuesto Porque pueden contaminarse Pueden Ser afectados por bacterias Virus Etcétera Son las personas Que hoy están contigo Y de repente La gente dice Hace mucho que yo no veo A fulano Pero que fulano murió Y a que se debe A que lamentablemente O cogió una bacteria O se cortó Recogiendo los residuos sólidos Y eso le produjo Una infección Y al estar Mezclado con la basura Se le tomó todo el cuerpo Le dio un paro respiratorio Un paro cardíaco Y murió Y ese tipo de cosas Son las que ocurren con ellos Nosotros vamos a desarrollar Un plan de incentivo Para el que barre Para el que la recoge Le echa el camión Para el que conduce el camión Para el que supervisa la calle En el que ellos van a poder Hasta quintuplicar su salario Te quería preguntar Dennis ¿Conoces tú el salario Que está Devengando ahora mismo Lo que ellos le llaman En el ayuntamiento Se le llama Una escoba Dos mil ochocientos pesos mensuales No me diga que están ganando esto Esto es increíble Quise hacer esta pregunta Dos mil ochocientos pesos mensuales Y así se llaman Esto es increíble Que falta de humanidad Quise hacer esta pregunta Porque la humanidad El ciudadano debe saber Que hay algo Que se llama Escoba Que está dentro de una nómina En los ayuntamientos Y que solamente Se le devenga un sueldo De dos mil y tantos Eso es bruto Cuando le hacen los descuentos Le queda menos Le queda menos Esto es increíble Lamentablemente Eso es lo que hay que cambiar En los ayuntamientos Empezando por ahí Se empieza a hacer un trabajo Que es reconocido En los municipios Y eso va para todos Nuestros próximos alcaldes Para que se preocupen Por la mejoría De los salarios De las escobas Pero también De muchas partes De ese personal Que están Devengando Cinco mil ochocientos Cinco mil quinientos Seis mil pesos Los ayuntamientos No pueden seguir siendo Una casa de miseria Y los que están Devengando Setenta Ochenta Eso son Otra parte ¿Qué plan tiene esto? Para el manejo De los recursos Transparentes Del ayuntamiento En La Romana Porque La Romana Es un ayuntamiento Que tiene muy buena Recaudación Así es Sí, indiscutiblemente Nosotros pretendemos Inmediatamente Llegamos a la alcaldía De La Romana Transparentar Todos los procesos De manejo De La Romana Todos los procesos De recaudación De La Romana Ahora mismo La Romana Se ha convertido En el ayuntamiento Más desordenado Y desorganizado Del país Y lo digo Con propiedad Incluso Sin ningún temor Ni tapu Porque lo vivo Diariamente Yo soy de La Romana Vivo en La Romana Resido en La Romana Milito en La Romana O sea Yo tengo Vivo Constantemente Todo lo que ocurre allá Y Hace dos meses y medio Mi suegra falleció Y fuimos al ayuntamiento Al cementerio Que están Arrabalizados Los cementerios De La Romana Los dos cementerios De La Romana Tanto el central Que está en el centro De la ciudad Como el que está Afuera Están Abandonados Llenos de hierbas Todo Usted va A llevar A un familiar Y le limpian Solamente el pedacito Donde van a enterrarlo Pero usted tiene que pasar Todo un tramo Donde se llena De cadillo Donde usted se llena De todas esas cosas Y tanto escándalo Que han tenido Ese ayuntamiento Eso es totalmente Un abandono Que tienen los cementerios De La Romana Los dos Y cuando fuimos Nos dijeron Mira usted tiene que pagar Era cinco mil pesos El nicho Donde vamos a Y bueno Salimos con el contrato Solamente nos faltaba Que nos lo firmaran Y lo sellaran En el ayuntamiento Después de pagar Y fuimos a pagar Yo dejo a mi esposa Entrando al ayuntamiento Y digo Ve entrando En lo que yo Me parqueo Porque no había parqueo La Romana Es un caos En el tránsito Ahora mismo No hay parqueo No hay lugares Donde tú O sea Es un caos total Y después Que yo la dejo Y logro parquearme Cuando vengo Y ella está terminando Y veo Que donde mismo En el mismo departamento Donde ella fue Y no que me lo contaron Lo estoy diciendo Con propiedad Lo vi En el mismo departamento Donde ella fue a pagar O sea Donde fue a pagar No Donde fue a llevar El documento Para que la envíen A caja a pagar Le recibieron el dinero O sea Ella le firmaron Le sellaron el documento Y paga aquí mismo Y yo le pregunto a ella Cuando ella sale Que veo que le pasa el dinero Y viene saliendo Le digo yo Pero Y no te enviaron a caja Me dice No Te cobraron aquí mismo Si Y así pasa Con las construcciones Nuevas Eso no llega a la caja No llega al ayuntamiento No no llega No llega Aparte de la inseguridad Que es Tú entrar A uno de esos Cementerios Si Eso es como Entra si quieres Y sal si puedes Y sal si puedes En los cementerios De la Romana Señores Y lo denuncio aquí En los cementerios De la Romana Principalmente Que es como se le llama El que está en el centro De la Romana Ese cementerio Duermen Personas Que están dedicados Al uso De las De las sustancias Prohibidas Duermen En ese cementerio Ahí dentro Que tú Llegas un día Llevarle una rosa Recordatorio A un familiar Que perdiste Y fácilmente Se para una persona De por ahí Sale de un nicho De eso Le pasó A una amiga De mi esposa Y creyó Que se quedó frío Yo no pude ni correr Me quedé fría Porque cuando esa persona Salió de un nicho Tres muertos arriba Y él debajo Ahí durmiendo Y se paró De ellos Me quedé fría Dice ella No pude ni correr Dini Cuando se habla Contigo El tiempo Se va muy rápido Realmente Porque es una persona Que posee tantas Informaciones Que pueden ser De progreso Para tu comunidad Que nos hacen De deleitar A todos Y más Nuestros amigos Televidentes Bueno Y eso Todavía no hemos entrado Solamente estamos En la primera Tenemos la propuesta Del reordenamiento Del tránsito Que la Romana Es un caos Ahora mismo En transporte Tenemos la propuesta De la transparencia De la instalación De un sistema De transparencia Para todo lo que tiene que ver Con el recaudo O sea Nadie va a poder En la Romana Recibir dinero Porque vamos a instalar Un sistema En el que usted pagará Desde antes de llegar Y solo llevará La prueba De que hizo el pago A través de una plataforma Pero aparte de eso También nosotros pretendemos Aprovechar la Romana Como punto geográfico Extraordinario Pocas gentes saben Que la posición geográfica De la Romana Es extraordinaria Para aprovecharla Como ciudad turística Que no tiene nada De turístico O sea La Romana No tiene nada De turístico Nada que ver Porque Y lo digo Con propiedad Ahora mismo La gente va A casa de campo No a la Romana Pero La Romana Es el único país El único pueblo Hasta ahora Porque puede que se den Más adelante Se están construyendo aeropuertos Pero puede que se den Pero ahora mismo La Romana Es el único pueblo De la República Dominicana Que tiene tres aeropuertos A menos de una hora Bueno Que todo está cerca Todo está cerca Lamentablemente Esperamos que regrese con nosotros No, no Lo necesitamos otra vez En televisión El tiempo es muy corto Te damos las gracias Ha sido un honor Tenerte con nosotros Y de verdad Sustanciosa tu propuesta Te esperamos por acá Televidente La casilla cuatro Lo invitamos Márquelo en blanco Por nuestros regidores Por nuestros regidores Nuestros alcaldes Nuestros alcaldes En la casilla cuatro Nos vamos en blanco Y ahí votamos Este dieciocho De febrero Para que la Romana Tenga una cara diferente Para que tengamos caras diferentes Gracias Denny Señores Nos vemos Y los dejamos Con el recorrido Que tuvo el presidente Miguel Vargas Maldonado Por todo el Seibo Un recorrido Excelente Mano a mano Y a casa llena Bye bye Pueblo de la Romana Soy Denny De la Cruz Tu próximo alcalde Soy nativo De esta ciudad Y conozco Los problemas Más urgentes De cada sector En nuestra administración Municipal Resolveremos El problema De la basura Con su industrialización Convirtiendo la basura En un producto Tendremos Una Romana Sin calles oscuras Junto a la real Y necesaria Reorganización Del tránsito La contaminación Del mercado municipal Ya no será más Con la reconstrucción De un moderno mercado Para que la Romana Funcione Dame la oportunidad De ser tu alcalde Tenis, tenis Ese es mi alcalde Tenis, tenis Tenis de la Cruz El partido revolucionario El partido del pueblo Quel usingES El partido del pueblo El partido del pueblo Gracias por ver el video. 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 El Partido Revolucionario, el Partido del Buen. Los habitantes de la provincia del Seibo se sienten altamente complacidos de tener entre nosotros la honradora presencia del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano y presidente de la Alianza Rescate RD. El ingeniero Miguel Vargas Maldonado es altamente conocido en la República Dominicana y en el extranjero, porque ha tenido una vida pública privada y una vida pública desempeñando altas funciones del Estado, como ha sido la ODS, la dirección de la casa. Pero todo el mundo sabe que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado fue secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, donde hizo grandes realizaciones en todo el territorio nacional y además fue un brillante secretario de Relaciones Exteriores. independientemente de eso, es miembro de honor a nivel mundial de la internacional socialista, gracias. fue miembro de Estado a nivel mundial, la única dos, una de las dos personas que han sido designados a nivel mundial por la internacional socialista. El representante de la internacional socialista. Todo el mundo conoce que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado es un hombre que le ha dedicado su vida al Partido Revolucionario Dominicano y que ha sido y que ha sido uno de los hombres de mayor confianza del doctor José Francisco Peña Gómez. Esas condiciones le dan a él el perfil del candidato con más condiciones para representar la primera magistratura del Estado en la República Dominicana. Y tenemos la esperanza de que el pueblo dominicano en honor a todos esos atributos que él tiene preñen las urnas nacionales en las próximas elecciones seleccionándolo a él como uno de los candidatos que más votos saque para que represente a la alianza Rescate RD. Quien le habla Ramón Veras no busca una posición política dentro de la ciudad del Seibo por tener cosas personales logradas. Quien le habla está con el compromiso de que tengamos un pueblo con desarrollo educación deporte y con una vista hacia los años por venir. Porque los hombres y las mujeres deben de dejar huellas en su pasar por la vida. y si ustedes me dan la oportunidad como marcan las encuestas para que dirijamos el ayuntamiento Ramón Veras y Lidia de Padua nosotros tendremos el umbral a la victoria y al progreso y al desarrollo de nuestro pueblo. Estoy comprometido de que en esa sala capitular los órganos de la regiduría y el órgano de administración municipal determinará esa lucha esa contienda esa sala penal de discusión que se tiene actualmente. Tendremos un ayuntamiento unido mancomunado buscando soluciones para nuestro pueblo. pero también a la gente de la zona rural que está en el abandono total le digo llegó la hora de nosotros desarrollar y tener condiciones óptimas a la parte rural. ¿Por qué? Porque voy con el compromiso y tengo la tarea y asesoramiento de grandes hombres que quieren que las cosas se hagan como se deben hacer para contribuir al desarrollo. Esto de hoy es un hito histórico donde ustedes ven la alianza RD esto era sumamente imposible y a través de este hombre que ha luchado para que se haga una unificación que logremos cosas en común para el beneficio tanto de un pueblo de una provincia como de la República Dominicana. Saludar de manera muy especial a nuestro presidente del Partido Revolucionario Dificado en la provincia Héctor Rivera a los dirigentes del partido a los presidentes municipales y del distrito a los candidatos y candidatas de los municipios y distritos de la provincia. Saludar también a los representantes presentes del Partido de la Liberación Dominicana encabezado por Gerardo Casanova su presidente saludar también a nuestros candidatos que estamos aquí en esta mesa principal compañeros guarionés los demás compañeros de distrito la compañera querida amiga Lidia de Pau a nuestra próxima vicealcaldesa en este municipio de Ceiba saludar a un candidato de la alianza encabezada a mi compañero y amigo Ramón Veras el próximo alcalde del municipio de Ceiba y de manera muy especial con orgullo con gran satisfacción presentar también a nuestro candidato tripartito PRD fuerza del pueblo y PLD el doctor candidato senador y próximo senador Ulises de vera ciertamente todos conocemos las calidades y condiciones de nuestros candidatos y candidatas en esta provincia son hombres y mujeres de trabajo con una trayectoria intachable en el ejercicio del servicio a su pueblo y hoy estamos aquí para reiterar el apoyo a nuestros candidatos y candidatas tanto del PRD como de la alianza rescate impositora que encabezamos en materia de la senadoría aquí en esta provincia del sello estamos encontramos al país en una situación de crisis una situación difícil que nos preocupa a todos la mentira la improvisación la incapacidad y el incumplimiento constituyen el sello de este gobierno que ya se ha convertido en su norma de gestión y a esto tenemos que sumar hoy la incolherencia y el uso abusivo de los recursos del Estado en contra de los caminatos de la oposición el gobierno fracasó en su propuesta de cambio no ha cumplido ninguna de sus promesas ninguna tiene una narrativa muy diferente a la realidad que vive el país la realidad que vive el país y que sufre nuestro pueblo es que todos los sectores están en un proceso profundo de retroceso y todos los servicios públicos del país se han deteriorado el país padece y el pueblo sufre hoy el alto costo de la vida donde los pobres no pueden comprar las tres comidas del día el país hoy sufre un retroceso en educación donde se han invertido miles cientos de miles de millones de pesos y todo ha sido un despilfarto en detrimento del proceso de desarrollo educativo de la nación dominicana el país ha retrocedido en el sector salud con una atención primaria muy precaria y donde no hay un abastecimiento adecuado de los medicamentos básicos para los enfermos el país presenta hoy una dimensión pública baja a pesar del alto interromiento hecho sin explicaciones ni resultados este es el presidente que más préstamo ha tomado en la historia de la república dominicana y donde no se ha visto un resultado de un proyecto que pueda servir a la mayoría del pueblo el país hoy tiene un presidente otorgando pensiones privilegiadas sin ningún cristal institucional solamente para buscar apoyo a una relación ya fallida el país también tiene un dispendioso y alto gasto corriente por parte del gobierno utilizado en propagandas en compra de dirigentes en compra de funcionarios de los municipios que pertenecen a la oposición el país ha manejado él tiene también la desgracia de tener un manejo errático por parte del presidente del gobierno de la política exterior afectando sobre todo con respecto a Haití a los grandes productores y comerciantes y pequeños productores y comerciantes de la provincia fronteriza llevándolo prácticamente a la tierra con malas decisiones todas estas cosas compañeras y compañeros han producido en la mayoría del pueblo la insatisfacción el descontento de que sobra toda la desesperación para sacar a este gobierno del poder ante esa situación los líderes de los tres partidos mayoritarios de oposición PDD Fuerza del Pueblo PRD asumimos con responsabilidad poner el interés nacional por encima de los intereses particulares y los intereses partidarios y por eso resultado de esa situación y de esa reflexión conformamos esta alianza opositora rescate RD la más amplia la más grande la más importante alianza política del siglo XXI que es el instrumento para sacar del gobierno al PRM y conducir por un rumbo distinto al pueblo dominicano y a la nación dominicana esta alianza amplia abarcadora donde en lo municipal hemos tocado 360 territorios en alianzas parciales y tripartitas que representan el 90% de los territorios también el 88% del electorado en lo senatorial que hasta el día de hoy llevamos 17 provincias y pretendemos avanzar una 22 23 provincias de las 32 que tiene el país y en lo presidencial también nos hemos puesto de acuerdo y en esa parte apuntaremos más adelante ahora quiero decirles como PRD como partido revolucionario dominicano y como candidato presidencial que tenemos la mejor oferta para el pueblo dominicano a la presidencia de la República tenemos una propuesta de gestión de gobierno distinta una gestión de gobierno que haga más que prometa menos una gestión de gobierno que abre menos pero que haga más una gestión de gobierno sobre todo compañeras y compañeros donde las necesidades de nuestro pueblo sean nuestras verdaderas prioridades una gestión de gobierno donde aplicaremos el legado que nos dejó José Francisco Peña Gómez un gobierno centrado siempre en primero la gente y por eso desde el gobierno o un equipo de hombres y mujeres capaces eficientes y verdaderamente transparentes vamos a implementar planes programas y proyectos que beneficien a la gran mayoría del país que contribuya con el desarrollo nacional que llevemos también el desarrollo provincial municipal y que implementemos un presupuesto equilibrado en términos económicos y en términos geográficos para repartir de manera equilibrada los recursos del pueblo a nivel nacional vamos a implementar también planes programas y proyectos para contribuir con el desarrollo de nuestra gente con el bienestar de nuestros pueblos y con mejorar la calidad de vida de los más pobres del país vamos a hacer un gobierno donde se constituya de manera permanente la mano amiga de los más necesitados no un gobierno para una parte de los ricos de la nación nosotros tenemos el compromiso con la clase más necesitada que es la mayoría del pueblo dominicano y desde ahí compañeras y compañeros vamos a contribuir por el rumbar de la nación por un camino distinto de prosperidad de bienestar de satisfacción de paz de sosiego que es la mayor responsabilidad de un presidente de la nación aquí no hay convivencia nacional y por eso ya le pedimos al presidente propiciar un escenario un ambiente de paz de sosie de estabilidad ante este proceso electoral el 18 de febrero y del 19 de mayo próximo esta alianza opositora que también acordamos en lo presidencial donde cada partido lleva a su candidato presidencial lo lleva el pvd lo lleva la fuerza del pueblo y el pvd escogió a mí para que fuera su candidato presidencial y en ese sentido nos comprometimos a que el que clasifique en la primera vuelta sea apoyado por los otros dos candidatos y los otros dos partidos y los demás partidos de la alianza nos comprometimos también a hacer un gobierno compartido donde implementando la plataforma del programa de gobierno socialdemócrata avancemos en el desarrollo y avancemos en el progreso del pueblo dominicano y nos comprometimos a que en esa plataforma de gobierno tanto el pvd la fuerza del pueblo que el pvd en ese gobierno compartido vamos a participar para gobernar bien gobernar juntos en beneficio del pueblo dominicano por eso compañeras y compañeros con estos acuerdos realizados en lo municipal en lo congresual y lo presidencial está garantizado que a partir del 16 de agosto de este año habrá en el palacio nacional un presidente de esta alianza recate rd y un gobierno conformado por los tres partidos compañeros compañeras para este proceso municipal faltan solo 21 días solo hay espacio para el trabajo político para el trabajo electoral para el esfuerzo individual y el esfuerzo colectivo de todos nosotros hay que salir a las calles hay que hacer contactos hay que buscar la familia al vecino a los amigos hay que buscar a todos los sectores de la sociedad en la provincia del sello a empresarios a comerciantes estudiantes emprendedores jóvenes mujeres que hacer la propuesta municipal la propuesta congresual y la propuesta presidencial hacerlo entender que por el rumbo que vamos vamos al precipicio que tenemos que detener este proceso de deterioro y de retroceso que tiene el país y yo les aseguro compañeras y compañeros que si hacemos el trabajo el 18 de febrero le vamos a dar el primer golpe y si seguimos haciendo el trabajo en mayo le damos el nocao para que de cualquier manera podamos decir de que se van se van gracias compañeras gracias compañeros ahí estuvieron las palabras de nuestro presidente Miguel Vardas Maldonado próximo presidente de la república y de la república El Partido Revolucionario, el partido del pueblo.